El Día del Padre, que se acerca para este próximo domingo, pues es un festejo también que las familias mexicanas suelen hacer de una forma muy tradicional, con mucho afecto, con mucha cercanía entre los miembros de la familia, reconociéndole, por supuesto, a todos los padres el gran trabajo familiar que han desempeñado y desempeñan durante toda la vida, toda la vida. Pero recordarles que en Morelos aún no es tiempo y que al igual que lo hicimos en el Día de la Madre, en esta ocasión les pedimos, nos vamos anticipando y lo estaremos haciendo todos los días para que se vayan tomando las previsiones necesarias y que estos festejos se hagan y se lleven a cabo de una manera distinta, desde la sana distancia, de una forma virtual, implementando algunas otras estrategias.